¿Preguntas y respuestas? Pues preguntas y respuestas. ¿La entrada más corta de la historia? Sí, para adelante. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vídeo edición express del Preguntas y Respuestas, porque esta semana ha venido cargadísima de contenido. Hoy hemos tenido vídeo de notas, no, de portadas, luego un vídeo sobre Vinicius, Radiomarca, Monchi, Gabriel Paulista, etc. Anoche vídeo de crónica, vídeo de notas y uno necesita un poquito de pausa, que además la heredera tiene, ahí está un poquito pochita, que tiene una faringitis. Nada serio, pero bueno, estamos ahí todos un poquito cansadetes, así que por eso hoy versión reducida del Preguntas y Respuestas. Pero vamos, que aún así he elegido siete, que no os creéis que me he quedado con dos o tres, yo creo que nos va a quedar un vídeo interesante. Como os digo siempre, si quieres participar en esta sección de cara a la próxima semana, hashtag KiyoPR tu pregunta y, como siempre os digo, intentaré responder el mayor número de preguntas posibles la próxima semana. Y si no quieres ver el vídeo entero, aunque este no dura demasiado y quieres ir a alguna pregunta en concreto, no te preocupes, porque yo te dejo en la descripción minuto y segundo exacto de cada pregunta para que vayas a tiro hecho. Primera pregunta, Miguel Barbero, ¿qué opinas de que los equipos españoles, cuando son perjudicados ante el Real Madrid, o creen ellos que es así, montan en cólera y, en cambio, ante un robo clarísimo ante el OASA, callan como Puu? Como Puu, no vamos a decir lo que sigue, porque nos cierran el canal y no queremos, porque no queremos que nos cierren el canal. Digo yo que si queréis a Kiyo Barrios, no querréis que Kiyo Barrios desaparezca, al menos de manera audiovisual y tal. Pues es buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque... pues por un tema de relato. Es decir, si a ti te perjudica el Real Madrid, sabes que el ruido a nivel mediático lo tienes garantizado. Y si te perjudica el Barcelona, sabes que por mucho que rajes, por mucho que llores, nadie te va a hacer caso. Hay ejemplos de todo tipo. El otro día Pellegrini denunció que el 0-1 del Barcelona es ilegal porque la falta no se saca en el lugar en el que se había cometido. Nadie lo comentó, no apareció en las portadas, casi no apareció ni siquiera en las páginas de los medios de comunicación, ahí en pequeñito, de aquella manera. Bordalás hace un tiempo se quejó de que lo del fair play financiero para el Valencia sí, pero ¿qué le va a preocupar? Si el Barcelona podía hacer lo que le daba la Real Gana y no salió tampoco en las portadas, tal. Es decir, si a ti te perjudica el Real Madrid o el árbitro contra el Real Madrid, mejor dicho, y tú rajas, sabes que esa rajada va a salir en todos los sitios, porque esto está construido así. Si a ti te perjudica un árbitro contra el Barça, por mucho que rajes, nadie te va a hacer caso. Entonces, la gente en el fútbol español también ya sabe cómo funciona todo esto. Dice, mira, pues ¿para qué me voy a poner a rajar si de todas maneras nadie me va a hacer caso? Ojo, que esto no es justificable. A mí me parece de muy mal gusto que aquí te perjudiquen. O tú entiendas que te perjudiquen contra el Real Madrid y montes la rajada del siglo y luego te perjudiquen contra el Barça y te calles porque no sé qué. Mira, chico, si defiendes a tu club, lo defiendes igual ante el Real Madrid que ante el FC Barcelona. Siguiente pregunta. Luis Rodríguez. Hola, Quillo. Me he dado cuenta que Pepe Herrero y tú tienen criterios muy similares sobre el tema Vinicius. Tema prensa y encima es maurinista. ¿Por qué no lo invitas un día al canal? Creo que sería interesante. Un saludo a ti y a la heredera desde Cuba. No sé si he respondido más veces preguntas sobre Pepe Herrero o ha sido en los directos tal, pero os digo lo de siempre. Y a mí me gusta mucho Pepe Herrero. Me parece un tío genial. Me parece un tío más super inteligente, brillante. Cada vez que veo o que puedo veo los directos que hacen en su canal y ya repito que lo admiro desde hace mucho tiempo y que mi canal está abierto para el día que Pepe Herrero quiera hacer aquí una colaboración y charlar de lo que él quiera. Porque además le gusta también el tema de cine, series como mío. O sea, que podemos charlar de lo que él quiera. Así que, al igual que me has dejado este comentario, si queréis ir al canal de Pepe Herrero y decirle de mi parte oye, ¿cuándo vas a charlar con Quillo Barrios? Pues se lo decís que yo encantado. Ya sabéis que me gusta colaborar con gente, que no le cierro las puertas a nadie y menos a un tipazo como Pepe Herrero. Siguiente pregunta. Lucas Hernández. Hola, Quillo. Ahí te va una teoría un poco alocada y dime qué opinas de ella. Vamos a ver. En Madrid, teniendo millones para aburrir y teniendo dos meses de baja a Mendy, teniendo la oportunidad de traer a Cancelo, ¿podrían haberle rechazado porque tienen atado a algún top mundial como podría ser Davis? Aunque es muy complicado esto. Saludos a la heredera. Vamos, que tu teoría es, el Real Madrid no ha traído a nadie en enero porque tenemos atado a un bicharraco para verano, como Alfonso Davis. Yo creo que lo de Alfonso Davis es un ejemplo, pero bueno, está bien tirado porque al final para el lateral izquierdo es uno de los top 3 mundiales en esa posición. Ojalá, ojalá fuera así, pero yo creo que no. Yo creo que el Real Madrid ha tenido dejación de funciones en enero, lo tengo que decir así. No me puedo creer que el Real Madrid esté supeditando el tema de fichar a... Bueno, pues ya en verano, ya no, no, no. Es que la temporada está todavía en su mitad, en el Ecuador. Está en el Ecuador la temporada, o sea, has perdido la Supercopa de España, ¿vale? Has ganado la Supercopa de Europa, ¿vale? Pero te queda la Liga, te queda la Copa, te queda el Mundial de Clubes, te queda la Champions y de plantilla vas cortísimo. A mí no me vale de nada que tú digas, pues en verano voy a fichar a tres o cuatro bicharracos y por eso en enero no ficho a nadie. No, hombre, es que hay que seguir compitiendo. No tienes lateral suplente, no tienes delantero suplente, no tienes extremo suplente, de la banda derecha que te voy a contar. Entonces, yo creo que ha habido una dejación de funciones. Ahora bien, ¿que luego dentro de esa dejación de funciones el Real Madrid pueda tener algún bicharraco ahí ya atado? Pues no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Información cero y cualquier rumor que salga ya sabes que no le presto demasiada atención y repito, me gustaría que así fuera. Lo consideraría un error, a ver si me entiendes, consideraría un error decir no ficha a nadie porque va a fichar a un bicharraco en verano, es que no tiene sentido, porque la temporada la tienes que terminar de la mejor manera y ya pensaremos a la que viene, pero ojalá dentro de ese error el Real Madrid tenga un as guardado en la manga, que sea un bicharraco para el lateral derecho o para el lateral izquierdo. Lo del lateral izquierdo a lo mejor lo veo menos porque Fran García ya está fichado para la próxima temporada y a lo mejor el Real Madrid tira con Fran García, con Álava, ya veremos si comendí, pero bueno, que ojalá el club no haya gastado nada en enero porque tiene reservado un golpe encima de la mesa en verano. Ojalá. Pero conociendo cómo se está moviendo el Real Madrid en los últimos años, me cuesta creerlo. Siguiente pregunta. Lía Sin Rae. ¿Qué opinas sobre las condiciones que está pidiendo Asensio para la renovación de contrato? ¿Te dan sentido considerando su nivel actual de juego? Bueno, aquí lo primero que os tengo que decir es, las condiciones que pido las cuenta la prensa. Habrá que ver si son verdad o no. Yo aquí siempre digo lo mismo. Por eso, entre otras cosas, no me meto con temas de rumores y tal en el canal porque al final el 90% de los rumores que llegan son mentira. No quiero decir con esto que lo de Asensio sea mentira. Las condiciones que se están hablando, que de hecho no sé cuáles son. Pero que hay que coger todo esto con pinzas. Asensio ya ha dejado claro que quiere valorar el tema de la renovación. En el club no han abierto la boca de momento. Todo lo que se hablará es pura especulación. No sé cuáles serían las condiciones. Yo tengo claro que yo con Asensio me sentaría a hablar. ¿Por qué no? Pero renovación a la baja. O sea, renovación a la baja. Un contrato cortito, no de 4 o 5 años precisamente. Con un salario no muy alto. Y estas son las condiciones. Y además dejándole claro si el club así lo piensa, que espero que sí, que va a venir una persona o un jugador para la banda derecha y que él va a partir como suplente en un principio. Y si con esas condiciones Asensio decide renovar su contrato, pues bienvenido sea porque es un jugador más para la causa. Pero todo lo demás, todo lo que haya salido, lo que esté saliendo, lo que vaya a salir, es pura especulación. Y que ya sabéis que a mí ni funifa. Siguiente pregunta. Leo Real Madrid Total. Hola, Quillo. Saludos a la heredera. Mi pregunta. ¿Qué crees que se diría si José Ángel Sánchez fuera vicepresidente de la Liga, como Gil Marín, y el Madrid recibiera las ayudas que recibe el Barça? ¿O si Roures fuera avalista barra palanquista del Real Madrid y no del Palancas Fútbol Club? Bueno, pues supongo que José Ángel Sánchez ya se tendría que haber ido de España. Eso es lo primero. Porque si tú eres parte importante de un club con esos favores, siendo el Real Madrid ese club, te tienes que ir de este país. Pero es que no me llego a imaginar la que se liaría en este país. Lo intento, pero no lo consigo. Es decir, yo me imagino que Roures, en vez de comprar parte del Barça, compra parte del Real Madrid. Y que luego en un partido del Barça agreden a un jugador del Barça, por ejemplo, y no te dan la repetición, sabiendo que Roures es el responsable de eso, ni mi imaginación más alocada llega para pensar o para descubrir qué se diría en este país. Evidentemente se dirían auténticas barbaridades. Se dirían auténticas barbaridades, se investigarían muchas cosas que ahora no se están investigando. Y por supuesto que José Ángel Sánchez se tendría que haber ido, pero como Puigdemont se tendría que haber ido de este país y a lo mejor ya no vuelve nunca. Pero bueno, como es el Barça el que lo hace y no el Real Madrid, pues todos contentos y a seguir. No pasa nada. El relato, amigos, que es que funciona como funciona. Siguiente pregunta. FMP. Hola, Killo. ¿Qué opinas de que seamos el equipo que más goles ha anulado el Barça esta temporada? Esta pregunta además viene justo después del Real Madrid-Valencia de ayer. ¿Qué opino? ¿Qué quieres que te diga? Pues que el Barça tiene que... Tiene que... No te digo ganar la liga porque no se van a regalar. Ya sabéis que yo no opino así, pero sí que no pueden permitirse que haya una diferencia como la temporada pasada. O sea, no puedes permitírtelo. No te lo puedes permitir. No puedes dejar que la Madrid-Valencia de la Liga en abril otra vez. Entonces, a ver, ¿que te puedan anular goles con el Bar mediante? Sí, claro. Goles en fuera de juego, goles así. Pues mira, ha llegado el Bar, ha trazado la línea y está bien anulado. Vale. Pero que te anulen goles como el de ayer a Rüdiger por una falta de Benzema que no ha sido bajo ningún concepto, pues hombre. A ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, digamos que en el contexto actual del fútbol español es bastante fácil arbitrar al Real Madrid. Y el que quiera entender, pues que entienda, claro. Última pregunta. AlexGL. ¿Qué tal, crack? Mi pregunta, que creo que está en la mente de todos, es ¿qué pasa con el lateral izquierdo? Mendí lesionado, no se sabe para cuánto. Alaba también, ya no es lateral. En definitiva, ¿por qué no fichan a Fran García para allá? ¿Son chorradas de señorío o qué? Del derecho, ni te pregunto. Grande, Quillo. Viva el inmovilismo. Pues mira, esto casi te lo he contestado antes, pero profundice un poco más. Para mí, dejación de funciones, ya lo digo. Lo que ha habido en el Real Madrid, ya no solo en el lateral izquierdo ni en el lateral derecho, sobre todo en la delantera, que así es lo que más me preocupa. Es decir, tampoco vas a hacer la revolución del siglo en enero. Pero si tienes que gastarte dinero, seguro que tendría que haber sido en la delantera. Y lo de Fran García, sobre todo. O sea, si se te pone a tiro un chico como Fran García por 5 millones de euros para enero, lo tienes que fichar. A mí lo del señorío es que me da igual. Lo digo siempre. A mí me da igual. Y sobre todo con un club en el que la última vez que el Real Madrid pasó por allí, Vinicius se llevó que sí un codazo, que sí una patada tal. Y luego, después del codazo de la patada, vino el tour radiofónico de los mediocres de siempre diciendo, le he pegado a Vinicius, qué bien, no sé qué. Entonces, lo del señorío ya lo dijo... Ya lo dijo. Como un niño lo explicó mejor que nadie. El señorío en el Real Madrid tiene que ser morir en el campo y no filosofía barata. O sea, el señorío en el Real Madrid tiene que ser saltar al terreno de juego y dejarse la vida por este escudo y todo lo demás nos da igual. El Real Madrid tiene que defender al Real Madrid. A mí que me importa que al Rayo le siente bien, mal o regular que tú puedas fichar a Fran García. Es que me da absolutamente igual. Me da absolutamente igual. O sea, es que no lo entiendo. Es que no le encuentro explicación. Vamos, que puedo ponerme aquí a divagar todo lo que quieras pero no le encuentro explicación. Para mí, repito, dejación de funciones. Es un error grosero de Florentino Pérez y de José Ángel Sánchez de que lleve estos temas. Llegar a la segunda parte de la temporada con Mendy lesionado y sin estar Fran García aquí. Que no te estoy diciendo que fiches a Alfonso Davies. Que no te estoy diciendo que fiches a un bicho porque no es más complicado. Pues se te ha puesto Fran García a tiro y no lo has fichado. Repito, dejación de funciones, no tener a Fran García aquí y no haber comprado un repuesto para el lateral derecho o para la delantera. De este tipo de cosas nos acordaremos si vienen lesiones, si vienen malas rachas o si vienen lo que sea y de repente te caes de una competición, te caes de otra y no hay soluciones en el banquillo. Pero como esto ya lo hemos avisado 40 veces pues tampoco vamos a profundizar mucho más. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.